Super Cañonazo Musical, este 8 de Diciembre, será la Gran Feria del Ciclo, de Santa María, en honor de la Virgen Inmaculada Concepción, presentándose por primera vez, el Grupazo, que viene rompiendo récords en los Estados Unidos y América, el Grupazo Internacional, la Apuesta, 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 la Apuesta. Los Éxitos, éxitos, la Apuesta, la Apuesta, la Apuesta, y eso no es todo, alternando la orquesta, la orquesta más versátil de México, Los Orcia, Los Orcia, un evento totalmente confirmado, un evento totalmente confirmado, y totalmente gratis, sí, gratis, totalmente gratis. Invitan los mayordomos Tirson Ansures, Ramón Fuentes Ansures Pedro Pineda, Rosalía Martínez Mendoza Verónica Baraján Sanoles Mari Cabrera Cerón Y la familia Pineda Vázquez La apuesta La apuesta Y los Orcia La gran feria del siglo Santa María Chique Mecatlán Este 8 de diciembre Allá nos vemos Porque yo si voy